¡Gracias! 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 ¡Anda! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Bien! ¡Ay, la zurda! ¡Sí! ¡Ah, platense, no! ¡Legamos acá! ¡Ah, mira vos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Seguina! ¡Viva! ¡Adelante! ¡Viva! 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 ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! Nacho, que no pate No, se tocó No La tribuna de visitantes Es allá de la tribuna mía Seguilo, seguilo Perdón Termina Fuerte 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 ¡Fuera! ¡Bien! 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 ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!